Bueno, nace la inquietud como familia de al tener una crianza con respeto, que nace de empezar a estudiar cómo funciona el cerebro de un niño. Es cuando nos empezamos a preguntar dónde vamos a educar a nuestros hijos y esa pregunta la empezamos a hacer varios padres. Llegamos aquí a Santa Cruz y empezamos a desarrollar la idea y empezó a nacer la idea de crear esta escuela porque viene de la mano con la pediatría, que es con respeto. Los niños tienen esta cosa de querer siempre estar investigando. De hecho hay un investigador de una educación que se llama Carlos Calvo, que es de la Universidad de La Serena y él dice que un niño es como un científico innato, hasta los cinco años que entra al colegio. Y un científico del 95% investiga, quiere saber qué sucede con las cosas. Y resulta que entra el colegio y sale con un 5% de esas ganas, con ese ímpetu. Entonces él se preguntó qué pasa en ese tiempo que los niños no aprenden aritmética básica, no entienden lo que leen, muchos niños. De hecho queremos iniciarlo ahora en marzo, estamos en busca de una casa. Tenemos algunas alternativas, pero siempre hay un pero. O es pequeña o el jardín le faltan árboles, porque estas escuelas tienen una huerta. La idea es que los niños estén en contacto con la naturaleza. Bueno, en una escuela Valdorf en Santiago la mensualidad cuesta entre 250, 300 mil pesos, incluso más. La idea de este proyecto es que sea un proyecto transversal. Nuestra mensualidad la enfocamos en estos cuatro primeros años en 100 mil pesos, con una matrícula de 50. Para lograr esto, estamos buscando socios estratégicos. Un socio estratégico es aquel que quiera aportar, no necesariamente porque tiene niños, sino que es un aporte voluntario de 10 mil pesos. Y hay otros socios que el socio estratégico a nivel de empresa. Estamos en conversaciones con algunas viñas o algunos empresarios que quieran vincularse a este proyecto para que los costos vayan disminuyendo y nosotros podamos dar esta matrícula. Esto se ve también como un negocio que tiene que ir funcionando. Entonces, los tres primeros años son complejos. Este es un sistema educativo que fue creado por el filósofo, educador, austríaco, Rudolf Steiner. Esto es a principios del siglo XX. Ciencia espiritual, que él le llama también. Y es una pedagogía que toma como base, digamos, el cuerpo humano, más que el cuerpo humano, digamos, al hombre de manera integral. Él decide crear esta pedagogía, digamos, integrando distintas ramas, los conocimientos espirituales, conocimientos de la parte anímica del ser humano. Por lo tanto, él bajo su estudio y un largo tiempo, digamos, desarrolla una teoría en la cual él divide el desarrollo evolutivo del ser humano en etapas, en periodos. Y estos periodos duran aproximadamente siete años, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de la edad escolar o educativa, que está desde los cero hasta aproximadamente los 21 años, por ahí 20, 21 años, estamos hablando de tres etapas de las que él habla, que él le llama septenios, septenios por siete, ¿verdad? Cada etapa dura aproximadamente siete años. El tema de evaluación es especial, digamos, es poco común en comparación a la educación que nosotros conocemos como convencional, claro, que está calificado, digamos, en relación a una escala de notas, ¿verdad? Acá no, acá no. Acá la evaluación es cualitativa, ¿verdad? No existe una calificación, digamos, en números, en notas. Es una educación y una experiencia espectacular, con resultados muy naturales para los niños, con una respuesta natural de parte de ellos, porque ellos sienten que no hay una presión de parte, digamos, del medio escolar, del medio de la escuela, por parte de los profesores, del cuerpo docente, sino muy por el contrario, sino que ellos sienten que hay un apoyo, que hay una guía, que el trabajo de un docente es poder dar todas las herramientas y poder guiar al niño en las distintas áreas que hay dentro de su educación, digamos. Entonces, ellos reaccionan de manera muy natural y de manera muy feliz, porque en esta educación una de las características principales es el arte. El arte es una herramienta, pero bimbordera en esta educación. Es una etapa donde el niño necesita relacionarse con las cosas bellas de la tierra, con la belleza del ser humano. Y él plantea que, bueno, si vamos a ese punto, no hay nada más bello de las creaciones humanas que el arte, ¿verdad? Ahí está lo más alto que ha podido llegar el ser humano en cuanto a belleza artística, belleza estética. O sea, nosotros enseñamos lenguaje a través del movimiento, a través de cantos, a través de poesías, de narraciones literarias, a través del dibujo. Enseñamos, por ejemplo, la lecto de escritura, a través del dibujo, a través de la acuarela, del moldeado con cera de abeja, a través de la música, etc. O sea, utilizamos el arte como un medio, que nos ayuda a nosotros para internalizar los conocimientos y abordarlos de una manera más artística, más amplia y no tan cerrada, digamos. Es por eso que nosotros en el Jardín de Infantes realizamos actividades domésticas en las cuales los niños puedan imitarnos, puedan amasar el pan, imitan a la tía del jardín, a pintar con crayolas. También nosotros utilizamos mucho la cera de abeja para poder hacer modelado. Y un sinfín de actividades, trabajamos en la huerta, son actividades en las cuales el niño hace mover su voluntad, su capacidad creativa. Por ende, es una etapa en la cual ellos, más que nada, hacen e imitan al adulto en ese qué hacer. Por ende, es muy importante que el adulto sea digno de imitar. Entonces, aquí vemos que los niños están pintando con crayones. En el kinder ocupamos los tres colores básicos para que ellos puedan, con el azul y el amarillo, puedan recrear un verde, por ejemplo. Con el rojo y el azul puedan realizar un morado. Entonces, las cosas no están plenamente dadas. El niño tiene que trabajar, tiene que hacer mover su voluntad para poder ver aparecer colores distintos. Posteriormente, en primaria, los niños ya están enfocados a sus fuerzas formativas, más que en el cuerpo, están enfocados en su desarrollo social y en su sentimiento. Entonces, todo en esa etapa tiene que ser bello. Segundaria, digo, bien digo, es muy importante que ya en el ser humano se empiece a trabajar fuertemente lo que es el intelecto, lo que es el raciocinio y las ideas para el joven en esta época ya se convierten en un ideal. Entonces, ya vemos cómo los septenios se van dividiendo. En el primer septenio es lo bello, ya, perdón, es lo bueno o lo ético. En el segundo septenio lo estético y en el tercer septenio ya es lo lógico, es el pensamiento. A ver, esto parte desde la inquietud por la crianza respetuosa, donde tú llegas a un punto en que si llegan a la escuela tradicional, se pierde este espacio donde el niño crece y aprende y está en un lugar, en un espacio libre de aprendizaje. Entonces, la escuela tradicional no permite eso, va bloqueando estos espacios de los niños de potenciar la libertad y que aprendan y que aprendan con gusto. Esa era una preocupación súper importante que teníamos como papás. Bueno, nosotros somos una fundación, estamos iniciando, pero estamos deseosos de recibir a todos quienes tengan la misma inquietud, que sé que somos muchos y que a veces cuesta como salir de esta dinámica tan costumbre, la costumbre de seguir lo que existe. Entonces, aquí tenemos que buscar alternativas. La alternativa está en respetar a los niños en su espacio y que aprendan con gusto. Así que, invitados todos los papás que quieran venir a conocernos y obviamente a después ser parte ya sea como socios, como apoderados, todos bienvenidos. Me gustaría invitar a los que nos están mirando en este momento a ser parte de este bonito sueño. Yo creo que lo más importante, se decía antiguamente, proteja la educación a nuestros hijos y que mejor que sea a su ritmo, a su ritmo, porque tiene que ser al ritmo del adulto, tiene que ser al ritmo del niño. El niño siendo feliz aprende. Y de hecho hay una historia de una escuela que se formó en un bosque porque sus papás empezaron a preguntarse qué hacemos para que nuestros hijos en el futuro no vendan este bosque y crearon una escuela dentro del bosque. Y resulta que con el tiempo los niños fueron científicos y no quisieron vender el bosque, porque lo amaban. Entonces, eso es lo que queremos nosotros lograr acá. Entonces, llamamos a que nos ayuden, tanto económicamente como con manos, a levantar este proyecto. Que es un bonito proyecto. Bueno, se pueden contactar a través del correo o a través del teléfono, el 999-684645, que es mi número. Y en el fanpage, Escuela Valdor Colchagua.